Domingo 22 de enero del año 2023. Les habla el Viceadmirante Mario Iván Carratú Molina. Buenas tardes. Este mensaje va básicamente dirigido a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay una movilización progresiva de los ciudadanos venezolanos en demanda de mejoras salariales y condiciones de vida. Es la expresión de la voluntad soberana frente al régimen que durante más de 20 años ha empobrecido, humillado, excindido, pisoteado, asesinado y empobrecido a los ciudadanos. Ha entregado el territorio a países extranjeros. Ha complicado el concepto de la soberanía y se ha perdido prácticamente la República de Venezuela. Bajo esas circunstancias, el único argumento que nos queda es levantar conciencia, respetar la Constitución y ustedes los funcionarios militares y civiles de los cuerpos de seguridad del Estado no deben hacer armas contra los ciudadanos en demanda de sus justas y necesarias condiciones de vida. En este momento histórico, por demás, no podemos retrotraernos a las cosas ocurridas en el pasado. Ya son hechos cumplidos. El presente es nuestro. La historia en tiempo presente está en nuestras manos, nuestra inteligencia y nuestra fuerza como comunidad política. En este momento los partidos, los gremios y el régimen tienen que mantenerse alejados del ciudadano que se expresa libremente en demanda de su bienestar y de su calidad de vida. No es el momento de los partidos para enalborar banderas ni banderías políticas que han fracasado y han sido factor de traición en los últimos 23 años. Por ello, este mensaje a los militares y funcionarios del Estado no deben hacer armas contra los ciudadanos. No deben ser mercenarios ideológicos de una corriente de guerrateros y mafiosos que han usurpado el poder en Venezuela y han violado la Constitución en todos sus estamentos. Repito, no hacer armas, observar, respetar la Constitución y como consecuencia directa, respetar la vida e integridad de todos los ciudadanos venezolanos en la expresión de su voluntad. Dios y patria. Hoy que en Venezuela se celebra aquel 23 de enero de 1958, cuando el pueblo con algunos militares derrocaron a la dictadura de Marco Pérez Jiménez, fluyen hacia mí algunos recuerdos de mi niñez. Entonces, vi en la barriada donde vivían a los ciudadanos en masa corriendo detrás de unas personas y les gritaban, ¡esbirro, párate! Y les lanzaban cosas y los tipos no se paraban, los despavoridos corrían. Y después me dijeron, es que eran de la Policía Secreta de la Seguridad Nacional. También recuerdo, con relación a ese mismo tema, que mi abuela me llevó a visitar a mi padre, que era un activista de la resistencia, me lo llevó a visitar donde estaba preso, en el cuartel de la Guardia Nacional de la Seguridad Nacional en Maracaibo. Cuando nos pasaron a hacer la visita, mi padre se levantó la camisa y le mostró a mi abuela la espalda lacerada a planazos y los pies rotos, porque lo montaban en un ring, eran las torturas de la Seguridad Nacional. Aquellas vivencias que me quedaron para siempre, que se repiten hoy en día, y multiplicadas por miles, que tiene Venezuela sufrido y muriendo de necesidades y con más de 300 presos muriendo, y gente asesinada. Hoy es día de reflexionar de la necesaria unidad para derrocar a esta dictadura de Nicolás Maduro. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos de otros leyes. Venezuela. Hoy el Tenente Coronel Idver Marín Chaparro cumple 60 días en huelga de hambre en los sótanos de tortura del DG5, lugar en donde él ya no debería estar porque hay dos órdenes de tribunal de su causa que ordenan su traslado a la cárcel militar de Ramón Verde. Idver Marín Chaparro está en huelga de hambre exigiéndose el respeto en sus derechos, exigiendo la libertad de los presos políticos y el cierre de ese centro de reclusión, del centro de torturas del DG5. Yo quiero ser responsable hoy de cualquier daño físico que pueda presentar el Teniente Coronel Idver Marín Chaparro al jefe del DG5, al comandante jefe de la Fuerza Armada y cabeza de mando del DG5, Nicolás Maduro Moro. Él sabe lo que está sucediendo. Y además, él sabe que el caso de Amarín Chaparro ha sido denunciado en las distintas instancias internacionales, incluyendo a la Corte Federal Internacional, donde el Instituto Casla se ha encargado de actualizar lo que está sucediendo con su situación. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben Nicolás Maduro. Y yo te hago responsable a ti de la situación de salud física y mental de Idver Marín Chaparro y de las consecuencias de esta huelga de hambre. Bueno, este mensaje es para el diario El Pueblo y para las primicias de Augusto Medina. Sobre el tema de la frontera, bien sabemos que esos más de 2.200 kilómetros de franja porosa siguen siendo perturbadas por la presencia de grupos irregulares. Es doloroso saber cómo a ciudadanos colombianos, tanto como a ciudadanos de origen venezolano, los esquilman, los someten a todo tipo de visitaciones, son víctimas de todo tipo de matracas que llevan adelante los grupos irregulares que siguen controlando las trochas porque ese cuento de que todo se arregló hasta en las fronteras es absolutamente incierto. Pero si eso no es suficiente, bien se sabe que ya los grupos del narcotráfico, de la narcoguerrilla, no se conforman con estar ocupando la franja fronteriza, sino que están metidos en el territorio de Venezuela, que lo han convertido en su guarida, en su escondite, protegido por el régimen madurista que es socio, que es compinche de todos esos grupos irregulares. Lo lamentable también es que la figura del interinato que había despertado tantas expectativas a partir del mes de enero del año 2019 se ha desvanecido como consecuencia de los errores cometidos, de las equivocaciones en que incurrió el cuarpeto llamado Grupo G4, que secuestró, que controló las tomas de decisiones, desvirtuando la naturaleza de ese gobierno interino que ha debido centrarse en la búsqueda del objetivo medular, que era el cese de la usurpación para que pudiéramos avanzar hacia auténticas elecciones libres. Se habla ahora de elecciones libres, yo dificulto que un régimen criminal, que una corporación criminal, que un régimen que está tomado por el AMPA común, por esa mezcla de narcotraficantes, de terroristas, de bandoleros, pueda facilitar unas elecciones libres. Por eso apuesto a que haya una rectificación y que podamos dotar a Venezuela y al pueblo que está luchando en las calles de una verdadera y auténtica conducción política coherente, decente y sobre todo comprometida de corazón y de conciencia con ese objetivo supremo que no puede ser sustituido por ambiciones personales y por derechos brutales, que es liberar a Venezuela de las penazas de esa narcotiranía. ¡Gracias!